Yo tengo la nación de mi hijo, les digo lo que quieran, pero podemos ser cortitos para que... ¿Cómo felicitaste a Gali? ¿Qué le deseas? Ah, le regalé un dijecito de Géminis que me encanta, de una joyería que me encanta, Ingrata Fortuna, y este... se lo compré con mucho amor, la verdad es que yo a Gali la conozco desde el 2019, el señor de Magda era producir a Gali, luego ser su amiga, luego fuimos sus amigas, es una gran amiga, ha estado en mis pérdidas, hemos pasado mucho tiempo juntos desde hace 5 años, y yo lo único que le tengo es agradecimiento porque mi bendición también, mi marido, no sé si lo sepan, lo conocí por ella, mi hijo, muchas cosas hay que le debo y qué bonito poder, pues, agradecerle, ¿no? Oye, pues ya está... Ya quedaron atrás los conflictos a mí. Es que niños como que nunca batales, o sea, en todas las familias, o en todos los trabajos, o en la vida diaria, pues tú puedes decir blanco y yo negro, no pensar igual, eso no significa que no nos queramos, nos respetemos, nos admiremos y podamos trabajar juntos, y siempre lo que les platiqué, pues así fue, una diferencia que la podemos tener todos, dos puntos de vista, pero eso no quita el amor, el respeto, ni muchas cosas, ni que celebremos hoy juntas, ni que nos vayamos a comer, ni que, pues, la quiera. ¿Se van a ir a comer entonces ahorita? Ay, este, ¿qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? No, pues, siempre es bueno celebrar su vida y con mucho amor siempre se le celebra. Acá en el programa y a donde ella quiera, iremos. ¿Y ya te vuelve a seguir en Instagram? Porque creo que te dejó de seguir. No sé eso, mana, eso se lo tendrías que preguntar a mi comadre, yo nunca la he dejado de seguir, yo siempre le he dado likes, siempre le he dado corazoncitos, y siempre le he podido escribir cosas bonitas, yo creo que no, mana, porque, que no sé, bueno, no sé cómo está la cosa, pero si no la sigues y te siguen, no le puedes escribir, ¿no? Algo así, yo siempre la he escrito. Entonces, no sabía de eso, pero yo siempre la seguí, le doy mucho amor. Gracias. Igual, que estén muy bien, bye. Igualmente. Gracias. Te quedo de conmigo. Claro.